Y por una razón. Estoy llevando a cabo un pequeño experimento sobre el miedo y la supervivencia. Y me vais a ayudar en la investigación. Queráis o no. Oh, pajaritos, mi jaula os he encontrado. Cerrado. Perfecto. Cerrado. Cómo no. Sí, cerrado. Os aplastaré. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puse a batir. ¡Excelente! Por aquí no hay salida. Una llave que abre el camino al peligro. Puede que sea la prueba más decepcionante. Muy bien. Cómo habéis tardado tanto. Víctor 5. ¡Excelente! Jamás vais a escapar así. ¿El virus es compatible con especímenes tan lentos? Ahora que habéis calentado, empecemos con la prueba. La siguiente zona os espera. Adelante. ¡Vaya tontería! ¡Otra vez no joder! ¡Cierre activo! ¡Muy bien! ¡No tiene uno los ojos para arrancárselos! ¿Y el corazón para el mismo fin? ¡No! 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 ¡Puta, fuera! ¡Cierto! ¿Sois muy bien? ¡Vaya, concedo! Muy bien. Me ocuparé de eso. ¡Estás esperando! ¡Es lo último que se pierde! ¡Perdedlo! ¡Coged la tarjeta! ¡Veo! ¡Hasta dónde llegáis! ¡Gracias! Pero hoy hay tantísimas puertas. La desesperanza es parte de la prueba. ¡Adiós! 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 La desesperanza es parte de la prueba. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Perded! Es una gran victoria, pero mi investigación no ha terminado. Repitamos el estudio. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.